Hoy lo que nos trae aquí es la oposición frontal a unas prospecciones que entendemos arriesgan todo a cambio de nada para Lanzarote, para Fuerteventura y en realidad para Canarias. No hay derecho a que un gobierno, en este caso el gobierno central, después de haber dado un trámite de audiencia tanto al gobierno de Canarias como a los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, es verdad que a los ayuntamientos no, pero sí al gobierno insular y después de haberse comprometido a estudiar esas alegaciones y responderlas antes de adoptar ningún tipo de decisiones, haya, como he dicho al principio, atropellado, faltando a la dignidad. La primera de las ideas, fuerza, falsa, es que Marruecos lo va a hacer de todas maneras. En primer lugar es rotundamente falso y lo saben, eso lo decía ayer el representante de Repsol, lo admitía, en una cadena de televisión que es improbabilísimo que se trate de las mismas bolsas y nadie va a extraer el petróleo que se encuentra en Canarias por parte de Marruecos. También es falso que lo vayan a hacer sobre la mediana, cerca de nuestras costas, siempre que no exista acuerdos entre los estados. Por lo tanto, si logramos que no lo haga el Estado español, tampoco lo hará Marruecos. En todo caso, lo hará muy cerca de sus costas, a mucha mayor distancia, por lo tanto, mayor seguridad para Canarias, a mucha menor profundidad, por lo tanto, también en mejores condiciones de seguridad. Además, España y especialmente Europa puede imponer las medidas, cosa que se niega de seguridad en las que lo ha de hacer. La otra de las grandes mentiras, una es Marruecos, lo va a hacer de todas maneras, y otra es que el petróleo nos va a sacar a los canarios de la crisis del desempleo y va a generar muchísima riqueza. Otra falsedad que no hay que mirar más que a cualquier lugar del mundo, del planeta, para comprobar que jamás la industria petrolera ha mejorado las condiciones de vida de los pueblos donde se asientan. En ningún lugar, tal vez en Noruega, donde está nacionalizada, porque tiene una enorme tradición y protección medioambiental, pero en ningún otro lugar que miremos de Centroamérica, de Suramérica o de Oriente Medio, eso es así y, por lo tanto, apelar a la mayor preocupación de los canarios como si esta fuera la panacea, lo he dicho en más de una ocasión, nos parece a todos los que aquí estamos sencillamente una inmoralidad.